Hola, ¿qué tal amigos? Saludo muy especial para todos ustedes. Me encuentro con John Jaime Osorio, JJ. Estamos aquí para hablarles un poco del Giro de Italia, versión 2019. Cordial saludo, J. Hola, Otto. Un saludo a todos los que nos ven en tu canal de YouTube y un saludo especial a todos. Bueno, ¿qué le queda al Giro de Italia a partir de mañana miércoles? ¿Cuántas etapas y qué le espera a los colombianos? Bueno, quedan etapas de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cinco etapas que todavía podrían revolcar mucho la clasificación general. El Giro no está resuelto. ¿Esa vienen en qué terreno? Esas vienen, tenemos. Mañana miércoles tenemos una etapa de media montaña, pero termina en ascenso. Tenemos una etapa para sprinters el jueves y dos etapas de alta montaña viernes y sábado. La del sábado es tal vez una de las más duras del recorrido. Y el domingo la crono, que es sobre 17 kilómetros en Verona. O sea, falta mucho Giro todavía. Uno diría que hoy Richard Carapaz dio un golpe de autoridad en tiempo. Le sacó lo suficiente a Primo Roglic pensando en el contrarreloj del final. Pero creo que todavía falta mucho Giro para los escaladores y ellos lo van a aprovechar de cara a llegar mejor a la etapa del domingo. ¿Podríamos hablar de tres superfavoritos? ¿De cuatro? ¿De uno? ¿De dos? ¿De cuántos? Pues el podio tiene a Richard Carapaz por 1.47 sobre Nibali. Nibali ya dijo que ya le sacó tiempo a Roglic, pero que todavía ve, no sabe cómo va a atacar a Carapaz. El tercero es Roglic, que sigue siendo una incógnita. No sabemos si se desinfla y pierda mucho tiempo en las etapas de montaña que queda. O resista y en la crono se acomoda en el podio. Porque tiene a Landa cuarto y Landa va a tratar el Movistar de hacer doble podio. Y seguramente veremos a un Landa atacando en estas etapas de montaña para sacarle tiempo a Roglic y tratar de ubicarse en el podio. Entre esos cuatro está el podio. Uno diría que Miguel Ángel López está lejos del podio. Pero cerca de poder ser cuarto o quinto en la clasificación general, hoy es séptimo. Y podría ganar dos o tres casillas más. Correcto. ¿Usted ya conociendo a los ciclistas colombianos, las condiciones físicas dan para que de pronto se quede en el podio Superman? El podio está difícil. Para Superman no imposible. No imposible porque hay dos etapas de alta montaña. Eso depende mucho de las circunstancias de carrera, de quién persigue. Hoy, por ejemplo, Miguel Ángel atacó cuatro veces en la subida. Una de ellas para alcanzar a Nibali, otra para soltarlos cuando pasó primero en el puerto. Pero al final se quedó un poquito sin piernas por el esfuerzo hecho. Fue el pedalista que mejor tiempo hizo en el ascenso a Mortirolo. Hizo cuarenta y cuatro diecinueve. No se bajaba de cuarenta y cinco minutos desde mil novecientos noventa y nueve. Entonces hizo un gran tiempo en el ascenso, pero le faltó un poquito al final. Si encuentra el punto de forma, podría estar peleando podio. Correcto. ¿La temperatura, las carreteras? ¿Le ha ayudado a los colombianos? ¿Se han acoplado? Lo que pasa es que es un lleno muy frío. Pasado por nieve, por agua, por lluvia. Pero aquí en Colombia están acostumbrados a eso también. Sí, aquí están acostumbrados al frío y a la altura. Entonces creo que, no sé si haya sido ventaja para los colombianos, pero sí han estado cómodos en ese terreno. Ok, balance general de los colombianos en el tiro. Pues teníamos la expectativa con Miguel Ángel de pelear el tiro. Era lo que se esperaba. Estuvo los problemas mecánicos el día de la contrarreloj, problemas mecánicos en una etapa de ascenso. Ha tenido un poquito de mala suerte con el tema mecánico. El equipo no ha estado a punto en la parte mecánica. Y cualquier segundo que se pierde es fundamental. En ciclismo cualquier ventaja que se dé es aprovechada por el otro. Yo creo que estábamos esperando a un Miguel Ángel en el podio. Todavía hay la posibilidad de que lo haga. O sea, Chávez se nos vino abajo en la última semana. Recordemos que viene de una enfermedad larga, prolongada. Va en proceso de recuperación. Y los otros, Iván Ramiro Sosa es el chico más joven que tiene el giro. Ha subido mucho las posiciones en los últimos días. Yo creo que estamos en lo que se esperaba. Gaviria ganó una etapa y se retiró. De pronto esperábamos otra etapa más de Gaviria. Pero es más o menos lo del presupuesto. Siempre y cuando Miguel termine ganando dos o tres posiciones más al final. Perfecto, JJ. ¿Por dónde pueden terminar de ver el Giro de Italia? En el cual usted está en transmisión con otros grandes colegas del ciclismo. Por el canal Caracol. ¿Y a qué horas a partir de hoy? A partir de las seis de la mañana. Mañana comenzamos seis de la mañana en el HD2. Luego en la señal principal desde las ocho. Estamos también por www.elgiroporcaracol.com en la señal digital. También pueden vernos ahí desde las seis de la mañana. ¿El ensayo para los colombianos que no perdamos la fe en los ciclistas? No, la vida rodando, una carrera de tres semanas es una cosa muy dura. Lo de hoy fue una etapa apoteósica. Esa subida al Mortirolo es para gente que tenga mucha capacidad de... Mucha fortaleza mental y física. Y hoy vimos que Miguel Ángel la tiene. Así que no se puede perder la esperanza. Nos quedan todavía estas etapas de esta semana. Y todavía falta Giro. Perfecto. Gracias, Jotica. Bueno, chao, Otto. Un abrazo. J.J. Sonia con nosotros aquí en los especiales del Giro de Italia. Qué bueno conocer de mano, por supuesto, de grandes profesionales como nuestro compañero periodista. Hasta la próxima.